Francisco es una de las personas que trabaja fuerte desde que canta el gallo hasta prácticamente altas horas de la noche. Él está encargado del bronceado adecuado para que el atleta salga de la mejor manera y pueda lucir el físico que lo ha conseguido durante muchísimo tiempo. De trabajo en el gimnasio y la dieta también. Bueno, vemos una ardua labor en esta parte de camerinos. Es una transmisión de fuerza y figura extrema desde backstage. Ahí estamos. Vamos a irrumpir tan solo mientras el caballero hace su bronceado pertinente. Saludos para quienes ven fuerza y figura extrema. ¿De qué país? Ecuador. Ecuador presente. ¿Vamos a la modalidad? De body fitness, señor. Hay que invitar para que apoye Ecuador a sus atletas. Sí, Ecuador. Ahí participen, apóyennos, motívenos y a salir adelante. A pararnos bien duro y a representar y brillar a Ecuador como siempre. Mi Ecuador del alma. Gracias por estar con nosotros aquí en Fuerza y Figura Extrema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!